Lamentablemente, debemos informar el fallecimiento del querido cantante Hugo López, pionero en el género rock cristiano. Muchos lo conocen por la mítica banda del rock Heart to Heart, una de las primeras en generar eventos masivos, como el ocurrido en el estadio de Atlanta, Rescate fue una de las tantas bandas que Heart to Heart ayudó, invitándolos en sus inicios a sus propios conciertos. El álbum Fuego Extraño, que realizó junto a las letras y música del guitarrista Ronald Barba, es uno de los clásicos del rock cristiano en Argentina. Se informa, según Trascendidos, que falleció de COVID-19. Querido por muchas personas, algunos lo despidieron por las redes sociales. Tal es el caso de Miguel Roldán, el guitarrista de la emblemática banda del rock pesado, V8 y Logos. Me enteré de la noticia del fallecimiento de Hugo López y realmente no sé qué decir. No lo conocía personalmente, pero sí escuchaba su música y sé que era una persona muy querida en el ambiente. También supe de la pérdida de sus seres más queridos. El mayor de mis respetos hacia él, y mi más sentido pésame para toda su familia. Que Dios lo tenga en la gloria. Nos unimos a la afectuosa despedida de este gran músico que ha deleitado a muchísimos jóvenes cristianos con música, y letras que han inspirado a una generación. No dudes más, el que te ama y te ama está frente a vos. No dudes más, daré tu corazón para el día. No dudes más, el que te ama y te ama está frente a vos. No dudes más, daré tu corazón. ¡Suscríbete al canal!